¿Qué va a pasar con el Estadio Capo? Él está suspendido. ¿Dónde podrá jugar? Un abrazo, Vito. Muy buenos días. Carlito, buenos días. Permítame que me sonría. A esta altura, Carlos Villasís se le va a envalentonar a Nassim Neme. No me haga reír. El Benitín Yeneas, que son Villasís y Galo Sánchez de la Comisión de Disciplina, quieren sorprender con una primera decisión efectista a los ojos del Ecuador. Vamos a suspender el Capo. Vean, Nassim los cocachea a los dos. Tin, tin, al uno y al otro. El viernes les levantan la sanción. No van a poder. Nassim así los coge a ambos. Tin, tin, al uno y al otro.